Todo el talento, toda la música, toda la música, lo mejor en una tornamesa, DJ Carlos Sánchez en las tornamesas. Morena mía, voy a contarte esta vez. Uno es el sol que te alumna, dos es piernas que mandan, somos tres en tu cama, tres. Morena mía, y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias arenas en mis medios calientes. Sigo contando ahorita, bien, 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 bien. Montenar mía, siete son los pecados cometidos. Suman ocho conmigo, no hay en los que te cobro más de diez de sentido. Y por mi parte sobrará lo que me das. Más, dámelo, dámelo, un poco aquí, un poco aquí. Más, dámelo, 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 dámelo. Más, dámelo, dámelo, dámelo. Que baje Dios y lo vea, y aunque no se lo crea, esto es gloria. Y por mi parte, por muerarte lo que me das, dámelo, dámelo, un poco aquí, un poco aquí, un poco aquí. Pero cuando tú me tocas, me ponen, me provoca, me mata y me destroza, todas siempre espontan. Muévete bien, que nadie como tú me sabe acércate. Y es que cuando tú me tocas, me ponen, me provoca, me muerden, me destroza, todas siempre espontan. Muévete bien, que nadie como tú me sabe acércate. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha agarrado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta, su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto, ¿qué nos viene sucediendo? Pero eres para mí. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto, ¿qué nos viene sucediendo? Tienes sentir más de la cuenta, el corazón es un músculo y si no la te revienta. Extraño, mirarte de lejos, de hacernos los tontos, parecemos tan viejos. Y yo sé que tienes miedo y no es un músculo. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y yo sé que tienes miedo y no es un músculo. Y yo sé que tienes miedo y no es un músculo. Y yo sé que tienes miedo y no es un músculo. Y yo sé que tienes miedo y no es un músculo. Y yo sé que tienes miedo y no es un músculo. Y yo sé que tienes miedo y no es un músculo. Y yo sé que tienes miedo y no es un músculo. Y yo sé que tienes miedo y no es un músculo. A veces te tengo y no te tengo Pero sigo, yo sigo aquí Cada blanco en mi mente Se vuelve color con verte Y el deseo de tenerte Es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves De tu mano por la senda Y atravesar el bosque Que divide nuestras vidas Hay tantas cosas Que me gustan hoy de ti Me enamora Que me hables con tu boca Me enamora Que me eleves hasta que ya no me enamora Que de mi sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Por el resto de mis días Por el resto de mis días Quiero ser tu compañía Quiero ser tu compañía Quiero ser tu compañía Hay tantas cosas Por el resto de cenizas que se van Música Y yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejo de querer Estás equivocada Y cada lluvia Yo lo sé que falle Porque fui fiel la noche de ayer Y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Perdóname En dos mi corazón Ahora me viene a confesar Que estás arrepentido Que hay mucha herida Que esa nadie Si yo no confío Yo solo pensé que solamente Tú eras mío Ya casi a ti Yo te lo di todo Al agradecido I'm back to me I'm so sorry Si tú no estás conmigo Mami I am lonely Cuando estamos en la camita Baby we are burning Te lo hago toda la noche También in the morning Ok Tú dices Que no siento amor Venga y tócame Siempre como late el corazón Te pido perdón Por lo que pasó Baby Dame compasión Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Eh Hoy voy a darte Una segunda oportunidad Quiero confesarte Que yo nunca te dejé de amarte En mi parte De seguro no te voy a fallar No te pagaré Con las mismas monedas Yo sí te amo Vamos a rato Mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero sin temor Que tú nunca me vayas a dejar Yo te amo Tú me amas Y esa es toda la realidad Vamos a prender esta llama Vamos a amar lo de verdad Una vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Una vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Voy a perdóname Perdóname Un Spain No te quiero perder Yo te hago perder Lo mismo que tú me siento Mas Lo mismo que quiero. Lo mismo que tú me siento mas Vale lo mismo que tú me siento mas ¡Aquí moría! ¡Ready! ¡Si me digo más! For the world Un futuro dinámico Acércate a mí Un poquito Te quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando, volando Que mi bella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando, volando Que mi bella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Se le marca el poti de victoria Demonía Me mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia ¿Quién? ¿Quién? El dúo de la historia Eléctrica Supersónica Mónica, tú eres la mujer crónica Púnica, la abeja atómica Electrónica Regastrónica Bailando, volando Que mi bella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando, volando Que mi bella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam A ti es de mami Morena, a mi te encanta la rumba Nene zumba Tú lo que quieres es una tumba Si el traba de ese mundo Nene zumba Toma y el front de tumba Buenas noches, coman, llego su compa El que le va a darle el rai Móverle mental Y yo solo vine a decirle Que con usted ya no vay ¿Cuándo lo quieres? Su nai Acércate a mí Un poquito ¿Qué? Quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando, volando Que mi bella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando, volando Que mi bella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam W sobrevivencia con Yandel Lulitoos Jokers Tiny Toons Oye no trate de competir con los que han llevado de este género a otro nivel Hambre y sueño es lo que usted tiene Acuérdese de eso Nosotros hasta los high light pegamos No hay pa' nadie Y usted Dile que no traten de competir contigo Que nosotros estamos bendecidos Go Machete Music No hay pa' nadie, papi Salte del medio Ok Hambre y sueño Es lo que usted tiene Hambre y sueño Pa' el mundo Vite Te pusiste triste Vite Que te pusiste triste O al mundo Romantic style in the world En la monarquía Máser Bombo Gáncer El Flexi Niga En fusión Para la niña más linda Del planeta entero Yo, listen up Y es el Niga Te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Si es que te quiero Baby, te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Hay como quisiera que pensarte, abrazarte Y mis canciones han oído cantarte Has olvidado mucho los regalales Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción No existen melodías Tú me haces falta Baby, de noche y de día Si tú hicieras Tú me existirías No existirías No existirías Te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Si es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar Tú, que me haces soñar Ya las estrellas llegan Con solo pensarte Baby, tú Que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro Baby Tú no te imaginas La falta que me haces Cuando yo te tengo cerca Me muero Me muero por llamarte Me muero por llamarte Te quiero Baby, te quiero Luego... Y es que te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz apore Ay no me devia en qué amor. Ay te vienes y me vuelvo. Ay te vienes y me vuelvo. Desde que te he conocido yo vivo tan feliz. Ay no me devia en qué amor. Ay no me devia en qué amor. Yo te vienes y me vuelvo. Ay nena, no sabes cuánto te quiero 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 Llevándome allá Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fuera sin decir a dónde Ay, amor, fue una tortura perderte No sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar, amor No se lo dejan vivir el hombre Ni una excusa, vivo yo Todo lo de errores aprende Y hoy sé que en tuyo mi corazón Dejo de guardar todo Es otro perro con ese paso Y nos decimos adiós Le puedo pedir que el invierno perdone un rosal Le puedo pedir a los solos Que estrenen peras Le puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos Miles de perlas Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor Es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar, amor No se lo dejan vivir el hombre Que no hay excusa, vivo yo Solo de errores aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Dejate guardar todo Es otro perro con ese paso Y nos decimos adiós No te bajes No te bajes Oye, negrita, mira No te bajes No te bajes No te bajes No te bajes Oye, negrita, mira No te bajes I'm in love with a man Nearly twice my age Don't know what it is But it's not for me As I go my way I don't care what it seems to be I'm in love with a man Nearly twice my age No te bajes Alguien me tiene mi amor Llega mi sabón Que el mejor de mi vida No me castiguen más Porque allá afuera Si no tengo más Fue con tu cuerpo No me ha repetido Fui como la vez Que vuelve a su niño Yo sé que no he sido un santo Y es que no estoy hecho de cartón No solo ves pa' mi Ver, hombre, tú me eres Tú no sabes, vivo yo Solo de errores aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Fue una tortura hasta dar de nada Tanto que se hace Sigue llorando, pero ya Ya me voy Uno, tres, tres, cuatro Baila la calle de noche 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 I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? Sing, bonita Sing, casa Shakira, Shakira Oh baby, when you talk not down You make a woman go mad So be wise and keep on reading the scenes of my body I'm on tonight, you know my hips don't fly And I'm starting to feel it's right All the attraction, all the tension Don't you see, baby, this is perfection Hey, ay, girl, I can see your body moving And it's driving me crazy And I didn't have the slightest idea Until I saw you dancing And when you walk up on the dance floor Nobody can no one The way you move your body down And everything so unexpected The way you right and left it So you think you go shake it in? I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama? Bonita Shakira, Shakira Oh baby when you talk like that You make a woman go mad So be wise and keep on Reading the signs of my body I'm on tonight, you know my hips don't lie And I'm starting to feel you, boy Come on, let's go, real slow Don't you see, baby, si es perfecto I know I'm on tonight, my hips don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction, attention Don't you see, baby, si es protection Oh boy, I can see your body moving Half animal, half male I don't, don't really know what I'm doing But just seem to have a plan My will, I'm so frustrated Have come to fail now, fail now See, I'm doing what I can, but I can't So you know that's a too-hearted way Baila la gaije, te do yo Baila la gaije, te do yo Let's go Baila la gaije, de noche baila la gaije Let's go I really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama? Bonita Shakira Shakira Oh baby, when you talk like that You know you got the hypnotized So be wise and keep on Beating the size of her body Señorita, feel the conga Let me see you move like you come from Colombia Baila la gaije, te do yo Oh baby, baby Oh baby, baby Oh baby, baby Yeah Yeah Mira, en Barranquilla se baila Si, si En Barranquilla la le si Ta-da! Yeah She's so sexy, I am at fantasy A refugee like me back with the Fuji's from a third world country Yeah I'll go back like when Pac carried crates For Humpty Humpty We lead a whole club Yeah Why the CIA when I watch them? There's the Colombians and Haitians I ain't guilty, it's a musical transaction Boop, boop, zoop, boop, no more do we snatch rope Refugees run the seas cause we own our own boats I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel you, boy Come on, let's go Real slow Baby, like this is perfecto Oh you know I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel it's right The attraction The tension Baby, like this is perfection La mat... La matraca... 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 Es un baile bien jarocho que tú vas a disfrutar En tu casa o en la disco tú lo tienes que bailar Moviendo tu cuerpecito, tus caderas al compás El niño te trajo el ritmo y tú tienes que gozar Para toda esa banda que le gusta cotorrear Ha llegado este ritmo que lo va a hacer sudar Todos vamos en la pista, el ambiente a levantar El ritmo de la matraca nadie no puede parar Personas de tierra blanca han traído para ti Este ritmo contagioso que te va a divertir Las zapichas bien cachonas están bailando para ti La matraca ya no para, vamos todos a seguir La matraca suena y suena y no para de sonar Venga mami esas caderas que bien las sabes menear Sigue el ritmo no te pares, sigue siempre mi compás El ritmo de la matraca ya no lo puedo parar Ahora las chiquitas se van a ir abajo Este ritmo cachondo que niñote de los tracos El ritmo de la matraca va a seguir gozando Con este rico ritmo seguimos el relajo Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos la energía para que este ritmo siga Chiqui está cantando, niño te está sonando Apúrense chiquitas que esto ya se está acabando Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!